Y un agente de tránsito en Buenaventura fue capturado por las autoridades judiciales, al parecer por presunta extorsión. Nos comunicamos con el secretario de tránsito en Buenaventura y este dio sus declaraciones. El secretario de tránsito distrital Jesús Hernán Rodríguez dio a conocer que en estos momentos se adelanta la investigación del hecho en el que se vio involucrado un agente de tránsito de esta ciudad al ser acusado por su presunta participación en el delito de extorsión y chantaje, mientras realizaba su trabajo como agente en el sector del Pascual de Andagoya. La detención del hombre se presentó ayer en horas de la tarde, donde personal del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal realizó el operativo. Lo da el nombre de la secretaria de tránsito, pero también quiero manifestar a la comunidad que también hay cosas que son muy personales y lo del agente de tránsito es algo muy personal, afortunadamente lo hizo en momentos de labores, pero también quiero manifestarle que todos somos iguales, eso es algo que puede suceder en cualquier institución. La información entregada por el jefe de la cartera de tránsito señala que el hombre estuvo en la institución por cerca de un año y tres meses y luego de su detención se aplicarán los correctivos necesarios para evitar que el nombre de la entidad se vea afectado. Estamos esperando que las autoridades de ley determinen qué va a pasar, porque hoy obviamente están investigaciones en la situación y nosotros esperamos con ellos a tomar la medida disciplinaria que haya que hacer. El proceso judicial del hombre avanza creando un nuevo escándalo para la oficina de movilidad de esta ciudad, la cual en días anteriores también se vio afectada por la captura de otro agente que pese a ser un hecho aislado a su trabajo, se registró mientras prestaba su servicio como agente en Buenaventura.